¿Por qué me refiero y siempre estás aquí? En suelo a la derecha y todo el mundo a la luz La aflaga en mi cielo, en este mar profundo De sentirte tanto y no tenerte aquí Y te extraño, y me siento solo si me estás conmigo Y te quedas perdida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Y te amo con la vida entera, con la energía En suelo a segundo, te amo día a día Con cada partido de mis sentimientos Quiero que me entiendas todo lo que yo digo Todo lo que yo digo, todo lo que vivo Ya no vale nada, no tiene sentido Si no escucho el brillo de tu dulce voz Te extraño, y me siento solo si me estás conmigo Y no te quedas perdida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo con la vida entera, con la vida entera, con la vida entera Y no te quedas perdida en todos mis sentimientos Y no te quedas perdida en todos mis sentimientos Y no te quedas perdida en todos mis sentimientos Y no te quedas perdida en todos mis sentimientos Y no te quedas perdida en todos mis sentimientos Y no te quedas perdida en todos mis sentimientos Y no te quedas perdida en todos mis sentimientos Y no te quedas perdida en todos mis sentimientos Y no te quedas perdida en todos mis sentimientos Y no te quedas perdida en todos mis sentimientos Amor de ti con la vida y te voy a dar una mía Segunda, segunda, te amo a ti en el día Con cada latido de mis sentimientos Gracias por ver el video